Bienvenidas, bienvenidos a este máster oficial en Unión Europea y China. Este máster pretende cubrir una necesidad, la de establecer en estos centros de educación universitaria una formación de postulado específica en relación a la Unión Europea y China, de carácter oficial y con proyección internacional. El máster en la Unión Europea y China tiene como principal característica la formación de expertos en el ámbito de Unión Europea y de China. Fundamentalmente está centrado en aspectos jurídicos, constitucionales, políticos, económicos, históricos, sociales, poniendo un gran énfasis en los aspectos culturales. Es por tanto un máster transversal que aborda todos los temas que acabamos de plantear. La Unión Europea es la más avanzada de las experiencias en los procesos de integración en el mundo. A medida que se reformaban los tratados desde 1957 hasta la actualidad, la Comunidad y luego la Unión Europea han ido recibiendo un mayor número de competencias y consecuentemente han ocupado un espacio cada vez más relevante en la vida política, académica, económica y social de los estados. Por tanto se está construyendo un sistema jurídico y político de reconocimiento internacional y este hecho ha movilizado la atención pública. A su vez China en estas últimas décadas ha experimentado un crecimiento exponencial de su economía, en mayor medida persiguiendo un prolongado crecimiento interno y un reequilibrio poblacional. Una vez conseguido este, ahora China se vuelca hacia el exterior y se encuentra en pleno desarrollo del programa conocido como la nueva ruta de la seda. Este será uno de los ejes vertebradores del presente máster, pues persigue formar a adultos y a jóvenes en el nuevo papel que China jugará en el escenario internacional. Es la consideración de la trascendencia que la Unión Europea y China tienen en un mundo globalizado y multipolar. Y en la escena internacional China es el segundo mayor socio comercial de la Unión Europea y es el destino más importante de la inversión extranjera directa de las empresas chinas. Estas buscan un estorno, un entorno estable y jurídicamente seguro. China también tiene una presencia militar y política internacional cada vez mayor en todas las regiones del mundo. Como consecuencia de ello el desarrollo económico y político y social interesa a la Unión Europea más que nunca. Esto brinda grandes oportunidades para que el máster que estamos proponiendo sea todo un éxito y sobre todo desde el punto de vista de la generación del conocimiento y del empleo en Europa. Este nuevo horizonte que implica que la Unión Europea empezará a forjar una nueva estrategia con China que ya ha presentado de manera conjunta en un comunicado titulado elementos para una nueva estrategia de la Unión Europea sobre China manifiesta que apoyará a China en su programa de reformas económicas con conocimientos técnicos y aprovechará sus numerosos diálogos en este país para compartir ideas y experiencias. Por ello la formación de expertos en este ámbito es de capital importancia para reforzar la cooperación en materia de investigación e innovación en las relaciones entre la Unión Europea y China. Queremos impulsar con este máster el triángulo del conocimiento, investigación e innovación interactuando con la educación entre estudiantes y profesores y profesoras. Mucho ánimo y mucha suerte vamos a intentar imprimir en este máster un enfoque divertido e interesante.